¿Qué es la plataforma que estamos desarrollando? Y bueno, ya estamos en las pruebas finales, ya las tenemos listas para el sábado 14, que va a ser el remate, a través de la cual vamos a poder interactuar con clientes, vendedores y compradores, ¿no es cierto?, en lo que hace a remate de maquinaria. Bueno, la metodología es la siguiente, bueno, hoy ya si entran en la página mía, que es www.marianemignaco.com.ar, entrando en la página, a través de ella van a poder ver el catálogo de productos, con fotos, descripciones, videos, en el caso de un tractor y demás. Y a través de esta misma página ustedes van a poder generar un usuario. Ese usuario va a ser el que el día del remate le permita ingresar a esta plataforma. Y a través de, digamos, de fotos que iremos pasando con el correo del día del remate, ustedes podrán ver las fotos y los videos de lo que se esté vendiendo, van a ver en nuestra pantalla la filmación donde voy a estar yo en vivo rematando. Claro. Y van a tener un casillero numérico donde el que le interese comprar y el que tenga el usuario hecho y el crédito aprobado por la firma va a poder estar comprando. Claro. Mariano, ¿y deberán los potenciales compradores, digo, deberán comunicarse con vos a tu celular 3476-656-619 para acordar previamente el crédito? Claro. La gente conocida, bueno, se fue siempre cliente de la firma, sea porque compró, vendió, bueno, ni hablar que tiene que loguearse y solicitar el crédito que lo tiene. Veremos qué medidas tomamos, a lo mejor algún depósito en garantía para alguien que sea nuevo a la firma. Claro, claro. Lo que está claro es una modalidad absolutamente distinta, inédita también para tu trayectoria como martillero, ¿no? Sí, así es, inédita también en lo que es el rubro de maquinaria agrícola, porque si bien esto es algo que está muy desarrollado en lo que hace a ganadería, en lo que respecta a remates agrícolas, vamos a decir, dentro de lo que sería provincia de Santa Fe, no hay presidencia de remates de este tipo. Claro. ¿Y tenés conocimiento de que se haya implementado, que otros martilleros lo hayan implementado en otras provincias, no en Santa Fe? En otras provincias, sí, en Buenos Aires, sí. Si bien, en Buenos Aires hace rato que ya está, más para su marca inicial, de grandes empresas, está. Pero, ya le digo, en Buenos Aires y grandes firmas martilleras lo tienen. Acá sería, a nivel sonar, sería el primer remate. Claro. Mariano, contale a la audiencia, 14 localidades nos escuchan a esta hora de la mañana, y en toda la programación de la radio, por supuesto. Contale las consignaciones que ya están confirmadas. ¿Qué sale a la venta? Y hay aproximadamente algo de 20 tractores, de 40 HP a 200 HP, algo de 25 acoplados y algo de 70, 80 incrementos agrícolas. Sería un remate de los que por ahí siempre veían, de los últimos remates míos, nada más que en esta oportunidad concentrado detrás de una pantalla. Claro. Hay tinglados también, herramientas de taller, postes y otros artículos rurales, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, así es. Bastante variado. Claro. Hay que registrarse entrando a www.marianominaco.com.ar Así es. Claro. Así es. A través de la página se registran y generan los usuarios. A través de los usuarios van a hacer, por el cual podrán ver el remate. Claro. Mariano, ingresando a tu página, a partir de ahí está la explicación de cuáles son los siguientes pasos para los potenciales compradores, ¿no? Exacto. Exacto. Claro. Y no está de más dar a conocer, como para un contacto personal, 3476-656-619 de tu celular. Bien, está bien, sí. Mariano... También, bueno, es válido aclararle, por ahí a la gente, si le interese, digamos, se mete en la página y le gusta a ellos, le interese verlo. Es válida la aclaración de que, digamos, en esta semana está abierta la visita a la gente que le interese ver algún determinado producto. Se combina con la firma de vendedor y conmigo y se visita mi campo donde esté depositada la máquina. Exacto, exacto. Mariano, lo último horario del remate. Y vamos a estar empezando a transmitir a partir de las 9 de la mañana. 9 de la mañana. ¿Y la idea es tenerlo todo finalizado para el mediodía? No sé bien en el tiempo de venta, como van a... se van a durar y demás, pero calculo que se va a tender un poco más, mediodía, mediatarde. Eso es lo que yo estimo. Perfecto. Se verá según como van las ventas.